Buenas tardes, Día Político por TSI. Quiero enfocar un tema importante. Mire lo que ha emitido Senados o lo que ha hecho Senados en las últimas horas. Una advertencia sobre una temporada seca severa que se espera para los meses de marzo y abril en el 2024. Además, pronostica condiciones de sequía intensa con temperaturas récord durante este periodo, durante la mencionada temporada seca, a pesar de la sequía. Dice Copeco que en abril se anticipan chubascos tempranos debido al fenómeno del niño que culminará en mayo. Bien, yo tengo aquí invitados al presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Amón, Nelson Castellanos. También tengo al alcalde de Marcovia, Nahum Cález, y al director de Senados, Copeco, Francisco Argeñal. Los saludo a todos, pero quiero que nos exponga Argeñal, por favor, esta situación que se viene para los primeros meses del mes del año 2024. Les saludo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes al señor alcalde y al señor diputado. Bueno, pues tenemos un pronóstico de efecto del niño. El niño ahorita está en una condición bastante fuerte. Se espera que empiece a debilitarse ya a partir de febrero y que incluso en mayo ya podríamos estar en condiciones neutras. Mientras tanto, entonces nos va a producir temperaturas bastante altas durante esta temporada seca, con bastante evapotranspiración de la humedad que está disponible en el suelo. Eso podría hacer que varios ríos pequeños, quebradas, se sequen temprano de este año, ya hablando del 2024. Y que eso pues pone en riesgo la disponibilidad de agua, especialmente para las poblaciones del corredor seco hondureño. Bueno, el alcalde de Nauún es testigo, como en otros años, participándose a este tipo de eventos, pues se han construido algunos diques en el río Choluteca para poder garantizar la producción que se da, especialmente en la temporada seca, en cultivo de melón, sandía y caña de azúcar, y también ocra. Entonces son condiciones que se van a estar dando. Es hacer un llamado a varios ganaderos, especialmente de la zona centro y oriente del país, donde si tuvimos poca lluvia, pues prepararse con silos para alimentar el ganado durante esta temporada seca y también hacer reservorios de agua ahorita que todavía los ríos tienen, está fluyendo el vital líquido por ellos mismos. Perfecto. Antes que intervenga el abogado Nelson Castellanos, presidente de la MON, ¿qué esperan ustedes en el sur, Nauún Calix? Porque el sur siempre ha sido ese corredor seco que impacta más de 100 municipios. Gracias. Un saludo a Francisco, al compañero Nelson Castellanos, por dándolo por día siempre, Matute, de poder participar en estos temas. Bueno, yo creo que el Senado se ha venido alertando, yo creo que con mucho tiempo, que esto significa que debemos de prepararnos. Debemos de prepararnos en una coordinación efectiva con todos los actores, las corporaciones municipales, de igual manera el gobierno y de igual forma lo que es la empresa privada y los productores de la zona. Usted lo mencionaba, el corredor seco de la zona sur del país y centro del país, pues son una de las regiones más afectadas de fenómenos y tenemos que prepararnos. En el tema que mencionaba Francisco, pues nosotros siempre hemos venido haciendo este tipo de trabajos y hacer algunas retenciones de agua, pero este año ha estado un poco retrasado porque la metodología o la tramitología que se hace dentro del Ministerio del Ambiente hay que agilizarlo un poco más para no tener problemas ambientales. Así que el llamado aquí al gobierno, de igual que se sume, para que podamos dar respuesta inmediata y no de esperar que llevemos hasta el problema que ya se ha mencionado a través del Senado. Ahora, con esta advertencia del Senado Escopeco, abogado Nelson Castellanos, ¿esto implica actuar ya? ¿Actuar ya? ¿Que la AMON ya actúe con un plan estratégico, principalmente en los municipios que son altamente vulnerables en tiempos de sequía? ¿Ya se está trabajando en el mismo? Bueno, gracias Matute, compañero Nahum, compañero alcalde y presidente de la Asociación de Alcaldes del Partido Liberal y compañero Francisco, director del Senado. La verdad es que estoy a día, venimos hablando de este tema, recuerdo que también estuve en un espacio aquí por este programa, Día Político, donde también trabajamos el problema de este año 2023 sobre la sequía en el tiempo de, precisamente, unos días después de semanazando. Mire, el problema de nosotros es que seguimos curando, seguimos siendo curativos, no preventivos. Aquí, con la alerta, con el anuncio, el pronóstico que tiene el Senado, yo creo que es ya un llamado a la SAC para poder concretizar el plan que teníamos y ponerlo en práctica en acción. Este año, el compañero Nahum, detestigo que se contrataron más de 112 extensionistas agrícolas que levantaron información este último mes de repente de los daños que existieron en cada uno de los municipios en el caso de la lluvia. Bueno, pero todo el mundo se alarma, el enciado Matuta y el pueblo hondureño, porque en este tiempo estamos viendo un clima donde hace años que no se miraba. O sea, la gente se alegra porque en mi pueblo, por ejemplo, hemos llegado a momentos que estábamos como en la década del año 2000, los 90. O sea, con un frío enorme. Lo que cortamos café sabemos de esto, ¿no? Y hoy que nos anuncia esto, Senado, realmente nos preocupa. Yo creo que debemos de hablar ya, empezar en la planificación, en la articulación, y poner en práctica ese plan estratégico con los alcaldes y las alcaldesas que conocemos la realidad de los municipios. Tenemos que empezar ya con la perforación de pozos. Se había planificado el año pasado la perforación de pozos. No se logró ni uno. Yo creo que seguimos con la burocracia, en la planificación, en la contratación. Y yo creo que hay que concretizar. El pueblo hondureño no puede estar viendo todavía esos escenarios de burocracia, sino que concretizar con un plan de acción y empezar a trabajar con estos excepcionistas y coordinar directamente con los alcaldes que conocemos la situación real de cada uno de los pueblos. Perfecto. Voy a la primera pausa. Y desde Senados, Copeco, ¿qué se les puede advertir a los alcaldes? Ya regresamos. Bien, desde Senados, desde Copeco, ¿qué se les advierte a los alcaldes municipales? Francisco Argenial. Bueno, es importante que los alcaldes repliquen algunas buenas prácticas que han hecho. Por ejemplo, en el pasado yo les comentaba que, por ejemplo, los alcaldes de Marcovia, Choluteca, Apacilagua y Oroquina habían hecho un decreto de emergencia para poder retener las aguas del río Choluteca, retrasar que estas desembocaran rápido al mar y poder disponer de este vital líquido para las actividades de la zona, especialmente durante el mes de marzo y abril, para no experimentar lo que se había experimentado en el 2019, que tuvimos prácticamente el río bastante seco a la altura de Marcovia, incluso ya de Choluteca, del puente de hierro que se le llama, ya teníamos condiciones bastante secas. Eso en ese río. También es otra cosa que se repite en otros ríos que desemboca en el Golfo Fonseca y en la vertiente pacífica de Honduras. Esas son las condiciones que debemos tratar de replicar las buenas prácticas que se han hecho en el pasado para evitar caer en situaciones de emergencia que pueden implicar pérdidas en la actividad económica y en los medios de vida del Golfo Fonseca. Ahora, Francisco, pero también la apertura de pozos para fortalecer el sistema de riego, establecer pequeños proyectos de riego en zonas que es muy seca y que de repente pueden traer alguna repercusión negativa en la dieta alimenticia. Es decir, hay que utilizar una estrategia, ¿verdad, Argenial? Sí, lo que pasa es que hay que hacer una planificación de cuánto tenemos disponible de perforadores de pozos, saber los sitios precisos donde podrían perforarse los pozos. Para eso hay que hacer estudios. Mientras no se hagan estudios, hay mucha probabilidad de tener algunas pérdidas a la hora de perforar. Así que es algo que debe planificarse. Como decía el presidente Lamón, el alcalde de Castellanos, pues es algo que corresponde a un plan de mitigación del impacto de la sequía y también que podríamos estar hablando no solamente de eso, sino que es el sistema de cosecha de agua que se avanzó poco el año pasado. Entonces, debemos de trabajar más en el tema de riego. Sé que hay algunos proyectos, por ejemplo, para mejorar la capacidad de riego del río Nacaome a través de la represa José Cecilio del Valle y algunos intentos que se están haciendo en la zona como estudios para la de factibilidad para la construcción de la represa en el sector de Morolica para el río Choluteca. Entonces, es algo que debemos de prepararnos ya como una medida de resiliencia y adaptación al cambio climático pensando en el futuro, ya que la sequía va a ser recurrente y las inundaciones también son recurrentes. Entonces, tenemos que pensar en un formato que nos permita hacer un buen manejo del agua cuando tenemos exceso de la misma y cuando tenemos carestía de agua. Bueno, en este sentido, se necesita trabajar un poco más. Ahora, Nahum Calix, alcalde de Marcovia, mire lo que está diciendo también el alcalde Nelson, quien es el presidente de la AMON. Él dice, hay que trabajar y hay que actuar ya de manera inmediata, porque esto requiere también de que todos los alcaldes, sean de libres, sean nacionalistas, sean de cualquier partido político, también se puedan incorporar en una idea conjunta y apoyar la gestión del alcalde de Castellanos, ¿le parece, Nahum? Claro, totalmente de acuerdo con el compañero presidente de la AMON. Yo creo que la presidenta Castro, Matute, en este año nuevo, tiene que hacer todo un análisis para que pueda hacer su ajuste necesario en su gabinete. Hay muchos funcionarios que no le están respondiendo a la presidenta Castro. Yo creo que el tema, por ejemplo, imagínense, ya creo que tenemos tres, cuatro máquinas perforadoras de pozos ya en algunas instituciones y no se posicionaron a disposición para que ya estuvieran perforando pozos en los diferentes municipios del color seco. Y los alcaldes, nosotros los alcaldes estamos listos para poder acompañar estos procesos, como siempre lo hemos hecho, porque al final nosotros somos los que estamos aquí en los pueblos, viendo estos problemas de necesidades, no tanto en solucionar los problemas de agua potable para su existencia de la familia, sino que de igual manera la parte productiva. Ganadería, que es fuertemente afectado, y no digamos los pequeños productores de ocra, de melón, los pequeños productores de caña, porque también tenemos pequeños productores de caña y azúcar. Entonces creo que llegó el momento de actuar dejando la pasión política, por un lado, y ponernos a trabajar en conjunto por el bien del país y por el bien de nuestra gente. Ahora, yo siempre he visto que los alcaldes se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo. No veo yo una crisis como la que está pasando el Congreso Nacional, yo la veo muy lejos de verla en la AMON. ¿Sabes, Matute? La veo muy lejos. Matute, nosotros siempre mencionamos, y ahí está el presidente de AMON, que la clase política, los que están en las cúpulas, debían de ver el ejemplo de los alcaldes. Que nosotros en la AMON tenemos diferentes partidos políticos, pero llegamos a los acuerdos y a los consensos, y ahí no tenemos ningún problema. Es que yo veo que es el factor común, el problema común. Ahora, alcalde Castellanos, ¿cuántos municipios se exponen a la sequía en Honduras? Bueno, mire, con el tema de los pesados por Nahum, yo creo que esto hay que resaltarlo en la población hondurena. O sea, no está desprestigiado el sector político en términos generales. Yo creo que en la base, como alcaldes, ha predominado el principio del respeto y del desarrollo comunitario en nosotros. Y esto está muy lejos para que los diputados o que otra clase política pueda generar una división en el municipalismo. Así que el problema de Nahum, que es el problema mío, el problema mío es el de Nahum, y así como los hermanos nacionalistas, los hermanos de todos los partidos. Nosotros, Nahum, es una familia. Sí. Bueno, mire, yo quisiera tocar, Matú, el tema de lo que dijo Francisco. Hay buenas prácticas, muy buenas prácticas. Hemos ejecutado en los municipios de forma individual o de forma mancomunada, con las mancomunidades. Pero, y como es la experiencia de la cooperación, FAO ha ocupado un papel muy fundamental en el proceso de las emergencias, pero tenemos el corredor seco aproximadamente cerca de 111 municipios, abarcando de punta a punta. Y Francisco sabe perfectamente bien que si empezamos a retocar el tema del corredor seco, podría incluir otros municipios que van a ser afectados indirectamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que mi municipio le da agua, por ejemplo, a dos municipios más. Y si mi municipio cae en decadencia, en sequía, estoy afectando, lógicamente, primarios y terciarios. O sea, municipios que dependen de mí. Y esto, lógicamente, es un escenario que me preocupa, porque cuando hablamos de emergencia y hablamos de sequía, hay que dividirlo en dos escenarios. El primero, que es el derecho humano, que nos ocupamos en la comunidad y que dependemos del vital líquido del agua. O sea, ahí deberíamos hacer una priorización de empezar a perforar agua y a perforar pozos y tener garantía del servicio del líquido para nuestros habitantes. Eso es fundamental para nosotros. Y el segundo es la parte agrícola, que debemos de empezar a implementar las cosechadoras de agua, que han sido efectivas, que fueron traídas, lógicamente, de otros países, que se han implementado por medio de FAO, la misma Secretaría de Agricultura y Ganadería, para conservar cantidades de agua y garantizar la buena productividad en diferentes sectores. Pero a mí me preocupa, Matute y compañero Nahum y Francisco, es que cuando hablamos de emergencia, yo me priorizo y priorizo y me enfoco en el proyecto de agua que tiene aquel municipio. ¿Cuántas personas van a ser afectadas en una cantidad de sequía? Si es generalizado. Que es diferente una emergencia por cuestiones de daños climatológicos, porque hablamos de un sector, pero cuando hablamos de una sequía, estamos hablando de miles y miles y millones de habitantes que pueden quedar prácticamente con epidemia y que puedan tener efectos secundarios. En ese sentido, yo quisiera aprovechar el espacio para decirle a Copeco que es el momento que nosotros podamos, así como estamos utilizando este espacio por medio de usted, Matute, que podamos empezar a trabajar de principio ya, en el mes de enero del año 2024, empezar a trabajar en un plan de acción con responsabilidades y que no dupliquemos esfuerzos y que enfoquemos los resultados que queremos obtener para garantizarle a la población, lógicamente, eso, ¿no? O sea, garantizarle que van a tener agua, garantizarle que van a tener un plan de acción de seguridad alimentaria para su familia, para los niños en la escuela, ¿qué vamos a hablar, por ejemplo, vamos a iniciar el año escolar? ¿Qué vamos a garantizarle a los niños que van a estar en la escuela? ¿Qué cantidad de agua van a tener para sus servicios básicos y sus necesidades prioritarias? Todos estos temas hay que verlos, ¿no? Correcto. Perfecto. Voy a la segunda pausa y a regreso en Día Político por TSI. Ya estamos por concluir el programa de hoy. Solo quiero, por favor, que me den apreciaciones ya finales. Y quiero comenzar con usted, Naúm Cáliz, porque quiero dejar por último a Francisco Argeñal. Naúm Cáliz, ¿qué sugerir al gobierno central y qué hacer para poder revertir este impacto que se va a tener entre marzo y abril, que van a ser los meses con un calor intenso y una sequía intensa, como lo dice Senados? Bueno, invitar a la ministra de Agricultura y Ganadería, de igual manera al ministro de Ambiente, que forma parte de este sistema, para que podamos retomar a través de la mesa que ya está instalada en Lamón, para que podamos coordinar las acciones. Porque al final, aquí debemos de sumarnos todos. No esperemos que llegue la crisis. Estamos en un buen momento, que ya nos anuncia Senados, para que pongamos a trabajar, que las fiestas navideñas y el fin de año también estemos trabajando en este sentido, porque al final no podemos llegar a marzo y ya con los problemas y ninguna solución. Sin ninguna solución. Perfecto. Gracias, Naúm Cáliz, muy amable. Ahora, presidente de Lamón, ¿por dónde va a comenzar usted a hacer la gestión con el gobierno central para afrontar este tema de sequía? Bueno, yo pediría públicamente a COPECO que nos haga llegar un informe oficial y a la Asociación de Municipios de Honduras. Lógicamente, nosotros como sector convocaríamos a diferentes secretarías, diría colaboradores que tenemos alrededor de Lamón, incluso la cooperación, para empezar a trabajar con un plan de acción. Como lo dijo Naúm, la presidenta asignó a Lamón la mesa de seguimiento en la emergencia. Tenemos mucha experiencia y buenos resultados. Lógicamente, decirle al pueblo hondureño que los alcaldes estamos listos y preparados. De igual manera, la presidenta Xiomara sabe de nuestra disponibilidad con la participación y anuencia que haya tenido con los gobiernos locales. Pues, lógicamente, este es un tema de mucha prioridad y ocupamos acción. Así que, felicitar a COPECO, lógicamente, porque esta advertencia con anticipación nos permite a nosotros prepararnos y planificar. Y de igual manera, Matute, felicitarlo a usted porque este es un tema de suma de interés para la nación y que nos ayuda para buscar este espacio para empezar a planificar y articular acciones a beneficio del pueblo hondureño. Gracias. Muy amable, abogado, por atendernos también aquí en Día Político. Ahora, Francisco Argeñal, con estos argumentos, con esto que plantean los alcaldes, yo creo que es urgente ya actuar y que COPECO también esté actualizando y presentando estos informes. Usted, como director de Senado, lo va a hacer a la AMON lo más pronto posible para que ellos sepan qué es lo que se viene para marzo y abril, que van a ser los días o los meses más críticos en el territorio hondureño. Vea, esto ya lo hemos preguntado con el señor ministro Darío García y él está coordinando, me dijo que le prepararon un informe precisamente para presentar a la presidenta Castro y también a los demás consejos de ministros. Supongo que la AMON también va a involucrarse y no solamente esta parte, estamos viendo también la parte de generación de energía y la disponibilidad del manejo de agua para la población porque es algo que se podría dar en varios departamentos mientras se empieza la lluvia. Algo importante, recalcar esto, esto es para la temporada seca nada más y esperamos unas condiciones más extremas porque vamos a tener temperaturas que puedan estar entre 0.9 hasta 1.2 grados más calientes que el promedio, especialmente en el mes de marzo. Entonces, con estas condiciones se va a evaporar más rápido la humedad en el suelo y la disponibilidad de alimento para el ganado, la disponibilidad de agua para la población se va a volver a casa. Pero una vez que empiece la lluvia, el otro año esperamos condiciones bastante buenas para la producción agropecuaria porque ya el niño estaría terminando en mayo y más bien tenemos probabilidad de que pasemos a la niña ya en agosto o septiembre del próximo año. Con estas condiciones tenemos condiciones de sequía y hablar de estas condiciones extremas nada más para la temporada seca, especialmente en el corredor seco que se le domina así, porque tenemos en esta situación como seis meses prácticamente o cuatro meses con poca lluvia. Perfecto. Así rápidamente, ¿cuánto podrían alcanzar las temperaturas, las máximas en marzo y abril? Bueno, en la zona sur estaríamos hablando de cerca de los 43 grados centígrados. Hay que recordar que el recurso está ahí cerca del 43.1. Y en la zona del Valle de Sula, en abril y mayo, podríamos esperar cerca de los 42. Temperaturas de 36 grados en la parte oriental. En el Valle de Comayagua podríamos hablar de 41, 42 grados. Hacia el lado de Kimistán, hablar de cerca de 40 grados, 42. Y hacia la parte de Censé y a la parte más del occidente, pues ahí estaríamos hablando de temperaturas de 39, 38 grados. Perfecto. Gracias Francisco Arreñal, muy amable. Gracias alcalde Nahum Calix y gracias presidente de la AMON Nelson Castellanos. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase una feliz noche.